Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Boris, quería compartir con ustedes este video. Acabo de terminar esta pintura, mi creación, hace literalmente 30 segundos, miren. Estoy en mi estudio de pintura. ¿Qué les parece? Miren, vamos a hacer un close-up. ¿Adivinen quién es este? Aquí tatuando a un personaje super crazy, loco. Vamos a hacer un close-up, miren esas manos. Miren cómo se hacen las manos en pintura, ¿ok? Sus tatuajes. Este es el cliente. Ahí está, en el tattoo shop. Y todo eso está pasando exactamente a medianoche. Luna llena, un gato negro afuera de la ventana. Bueno, ¿qué les parece? Ya saben, todas mis pinturas están a la venta. Y me hacen saber sus comentarios. ¿Ok? Espero que les guste. Ahora es abril 11 del 2020. Y seguimos aquí en la cuarentena del coronavirus. Así es como estoy pasando el tiempo. Ya vamos a volver a la normalidad. Todo apunta que para el primero de mayo ya vamos a abrir el estudio para tatuajes. Así que tengan un poco de paciencia. Falta un par de semanas nada más. Y mientras tanto, como les digo, paso mi tiempo yo pintando ahorita. A mí me gusta siempre estar ocupado, estar creando algo, algo nuevo. Miren qué les parece. ¿Ok? Bueno, dejen sus comentarios, compartan el video, la página. Se los agradezco. Y como les digo de nuevo, tal vez, más que seguro que el primero de mayo vamos a abrir el estudio otra vez para tatuajes. Estamos aquí con ganas, con ideas nuevas. Y los mantengo al tanto, ¿ok? Bueno, adiós. Gracias.